Él se la merece Él merece toda la honra porque Él es el único digno de alabanza que a Él rendimos nuestra adoración y todo lo que somos Yo navegaré en el río de tu espíritu y allí adoraré al Dios que me amó Yo adoraré al Dios que me da vida que me comprende sin ninguna explicación Espíritu, Espíritu desciende como fuego como el píndico y lléname de nuevo Espíritu, Espíritu desciende como fuego como el píndico y lléname de nuevo Yo navegaré en el río de tu espíritu y allí adoraré al Dios que me amó Yo adoraré al Dios que me da vida que me comprende sin ninguna explicación Espíritu, Espíritu desciende como fuego como el píndico como el píndico como el píndico y lléname de nuevo Espíritu, Espíritu desciende como fuego como el píndico como el píndico Espíritu Espíritu oh, 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 oh mil Espíritu Espíritu Espíritu, Espíritu me sienten como fuego como en principio y lléname de nuevo Espíritu 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 te siente como un pueblo como en Pentecostés Espíritu Espíritu te siente como un fuego como en Pentecostés y lléname de nuevo Espíritu 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 que te llene que te llene que te llene que descienda que descienda tu fuego aquí que te llene o o o o o o o o ? o Oh, que tu fuego caiga en este lugar Desciende en ti, Dios Tu fuego, tu fuego Por la madre miraré Oh, como en Pentecostés Oh, abre tus lenguas espirituales Como en Pentecostés Provoca el fuego Provoca el fuego Oh, que tu fuego caiga en este lugar Amor en lenguas, amor en lenguas al rey Amor en lenguas, amor en lenguas al rey Amor en lenguas al rey Y lléname de nuevo Díselo con mucha pasión Espíritu, Espíritu Amado Que se escuche bien tu voz Como en Pentecostés Y lléname de nuevo Espíritu, Espíritu Desciende como un dedo Como en Pentecostés Y lléname de nuevo Yo navegaré Haz esa declaración En el río de tu Espíritu Y allí adoraré Al Dios que me amó Dile yo adoraré Yo adoraré Al Dios que me da vida Al Dios que me da vida Aquel que me comprende Que me comprende Sin ninguna explicación Sin ninguna explicación Díselo otra vez Yo navegaré Yo navegaré Navega en ese río En el río En el río De tu Espíritu Y allí adoraré Al Dios que me da vida Yo adoraré Ay Dios que me da vida Gracias Gracias Te damos Señor Te adoramos Su presencia está en medio de nosotros Gracias por tu presencia Señor Gracias Gracias Te adoramos Dígale Espíritu Desciende como fuego En esta tarde tenemos pasión por tu presencia Tenemos hambre de conocer al Dios vivo Espíritu Santo Espíritu Santo Desciende y toca nuestras vidas Te adoramos y te deseamos Desciende como fuego Cambia nuestros corazones Llena nuestros corazones Aviva lo que está dormido en esta tarde Levanta nuestra fe Levántanos una vez más Te necesitamos Te amamos Disfruta su presencia en esta noche Cierra tus ojos Levanta tus manos Él está aquí Gracias Padre Celestial Gracias te damos Hay un refrigerio en su presencia Hay un refrigerio en su presencia No importa como viniste Si viniste cansado En su presencia En su presencia hay refrigerio Si viniste atribulado Afligido Él adereza mesas delante de ti Llena mi vida Llena mi alma Llena mi ser Espíritu de Dios Llena mi vida Llena mi vida Llena mi vida Yo quiero ser lleno de este avivamiento Porque necesitamos ser movidos por él Yo navegaré Canta conmigo, canta conmigo En el océano de tu espíritu Y allí adoraré Y allí adoraré Vamos De tu espíritu Y allí adoraré A Dios de mi amor Y los que son movidos por él Van a comenzar a glorificar Espíritu, Espíritu Oh, aleluya Desciende como un fuego Oh, Señor Ven como en Pentecostés Yo quiero más Y llename de nuevo Vamos Aleluya Espíritu, Espíritu Oh, aleluya Oh, aleluya Desciende aquí en este lugar Desciende aquí Ven, ven, ven Ven, ven, ven Y llename de nuevo A ver, desde el lado aquí ¿Cuántos están sintiendo la presencia? Espíritu, Espíritu Vamos Aleluya Desciende Desciende como un fuego Oh, oh, Señor Y llename de nuevo Aleluya Vamos Ahora en este momento Aquel que está sintiendo la presencia de Dios Vamos a hacer un desafío en este momento Vas a darle la mano a tu hermano Vas a sacudirlo a él Con fuego Porque el Espíritu que está en ti va a tener que pasar por él también Aleluya Que todos seremos llename de la gloria de Dios No quedará ninguno Vamos, transmites esta gloria Comienza a profetizar Comienza a declarar Comienza a orar Comienza a aclamar Aleluya Aleluya Se desata aquí en esta noche Un espíritu de adoración De clamor De avivamiento De fuego Aleluya ¿Cuántos están sintiendo la gloria de Dios? Espíritu de adoración Espíritu Espíritu Tu Espíritu llena, 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 llena Lléname como fuego, como fuego Como fuego, como fuego, lléname de morir Aleluya Lléname de nuevo, lléname de nuevo Espíritu, Espíritu Aquí en el altar se siente el fuego de Dios Aquí en el altar se siente el fuego de Dios Como en el pentecostal Lléname, 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 lléname Aleluya Espíritu, Espíritu, Espíritu Te siente como fuego Te siente como fuego Como en el pentecostal Como en el pentecostal Lléname, lléname, lléname Lléname, lléname, lléname Espíritu, Espíritu, Espíritu Te siente como fuego Como fuego Como en el pentecostal Como en el pentecostal Y lléname de nuevo Lléname Espíritu, Espíritu Aleluya, 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 aleluya De cien Hay gente que no está entendiendo Aquí hay gloria Hay gente que no está entendiendo Aquí hay avivamiento Espíritu, si tú puedes tocar al hermano Que está a tu lado Dile, siente la gloria Siente el fuego Aleluya Oh, Espíritu Aleluya Aleluya Desciende Desciende Como fue Lléname, lléname, lléname de nuevo Vamos Y adoraré Adiós 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 de mi amor Yo navegaré Yo estoy navegando Siento su presencia En el océano de tu Espíritu Oh, sí, Señor Oh, sí, Señor Y allí adoraré Aleluya Al Dios De mi amor Vamos una vez más Pero ahora usted va a levantar la voz Vamos, vamos, vamos Yo adoraré Yo navegaré Yo navegaré Yo navegaré En el océano de tu Espíritu Vamos, iglesia Canta, Señor Y allí adoraré 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 Al Dios De mi amor Ahora, ahora vamos a ir levantando Vamos levantando Vamos levantando la voz Yo navegaré En el océano de tu Espíritu Y allí adoraré Adiós de mi amor Espíritu, Espíritu 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 Dios Y allí adoraré Como fuego Como pentecostes Lléname 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 Espíritu Espera Espíritu Sac석 Espíritu ec100 Secam Lléname 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 Igual ¿No? Lléname Lléname Te siente como fuego Como en el pentecostal Y lléname el Espíritu Te siente como fuego Como en el pentecostal Y lléname de nuevo Espíritu, Espíritu Vamos como fuego Aleluya Ahí está, ahí está la presencia Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Hay lenguas que se están desatando aquí Espíritu, Espíritu, Espíritu Se desata ahora La alabanza El cielo está en silencio escuchando la adoración de este pueblo Sabastea Y lléname de nuevo Espíritu, Espíritu Espíritu Desciende 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 aquí en este lugar Sobre estas vidas Sobre estas vidas Y lléname de nuevo Lléname de nuevo Lléname de nuevo Lléname de nuevo Espíritu 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 Está pasando aquí Aleluya Oh Amor Amor y liberación Espíritu Amor y liberación Espíritu 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 La casa está llena de su gloria Desciende como su juego